de la pobreza extrema el de la pobreza extrema el un punto porcentual ampliamos esta y otras informaciones económicas de este día el boletín número 3 de estadísticas oficiales de pobreza monetaria en el país elaborado por el comité técnico interinstitucional de medición de la pobreza muestra que la reducción en 1.9 puntos porcentuales en las tasas de pobreza general de 2016 respecto a la de 2015 cuando la pobreza alcanzaba el 32.3 por ciento de los habitantes mostró una reducción tanto en la zona urbana como en la rural el ministro de industria comercio y mi pymes temístocles montaz reiteró que el gobierno no hará una reforma fiscal hasta tanto no se controle la evasión aclaró además la necesidad de que el país se prepare para dar respuesta a los nuevos desafíos en la economía mundial para que la república dominicana pueda seguir creciendo al ritmo registrado en los últimos años el ministerio de agricultura y la fundación sur futuro acordaron la producción y siembra de más de 4.7 millones de plantas para reforestar la zona sur del país especialmente la cuenca de la presa sabana yegua el acuerdo abarca otras localidades de la zona y será el mecanismo de inicio del plan de agroforestación establecido por el presidente danilo medina el precio del petróleo de texas abrió hoy con un descenso de 1,12 por ciento menos 0,61 dólares para ser cotizado en 53,84 dólares el barril al final de las operaciones a viva voz en la bolsa mercantil de nueva york los contratos futuros del uexces intermedia para entrega en abril subieron 0,8 por ciento de dólares respecto al cierre de la última sesión finalizamos las informaciones económicas con el tribunal superior administrativo ya que determinó que la comisión para las importaciones agropecuarias violó el decreto 705 guión 10 que crea el reglamento para la administración de los contingentes arancelarios del derecafta esta medida fue interpuesta a consecuencia de que la comisión el pasado año no le asignó el volumen de los contingentes arancelarios de arroz que le correspondía a su historial de importación de los últimos tres años la compañía afirmó que luego de recibir asignaciones que importó en su totalidad de un promedio anual de 679 toneladas métricas en 2013 a 2015 la comisión redujo el volumen a 44 toneladas métricas para 2016 que peligroso esto rafael en estas medidas hay que revisarlas vamos a ver en qué para y que no perjudique a mucha gente así es gracias a mí no feliz fin de semana para igualmente para ti pues de esta manera nos vamos a la pausa ya volvemos con más no se vayan